Oh, 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 oh Y aquí, rompiendo fronteras Somos pioneros con música, mensajeros Lo canto ahora, somos voceros De una raza unida en este gueto, en esta vida Oh, 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 oh Y digo aquí Algo fue primero Pura energía, sentimiento verdadero Reconocimiento en la misión que tenemos Poder en la palabra y te lo digo aquí Suena así Suena así Original En la vida pasa el tiempo a toda prisa No te tientes a esperar Vive cada segundo como el último y despierta La buena gente se conecta Los otros se abandonan dejando puertas abiertas Deja que fluya la energía entre los bosques Que iluminan tu mirada entre las sombras La vida pasa No es bueno perder el tiempo con las cosas negativas Y que aportan 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 De una raza unida en este gueto Y que aportan 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 Suena así Suena así El favorito Están 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 Gracias por ver el video.